¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos para el partidito frente al Sevillita. He puesto a todos los jugadores para arriba. Mira, ya tenemos recuperado... Eh, ¿por qué se me va esto? Me cago en el cable, me cago en el cable, siempre me pasa igual. Vale, ya está. Ya tengo recuperado a Dani Ceballos, así que vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar a Méndez. He puesto a todos para arriba, básicamente porque quiero ganar. Eso sí, la salud no se la he puesto yo para arriba, la salud estaba así. Eso sí que no he hecho trampitas. Y poquito más, chicos, poquito más. Omar ha subido también a 81, así que tenemos ahí jugadores en la delantera peleándose por un solo puesto. Igual hay que hacer alguna modificación. Pero bueno, por ahora no se están funcionando bien así las tácticas. A ver si conseguimos ganar estos dos partiditos que jugaremos. Mira, juega con De Jong, con Ocampos, que siempre nos la lía. Ocampos, espero que este partido no. Bueno, Gómez y Asenjo, eh. Mira, tienen Asenjo, Diñe. Hubo uno de vosotros que me dejó un comentario de, oye, no se hacen intercambios de jugadores entre varias ligas. Y al principio estaba de acuerdo, yo también lo dije en algún vídeo. Pero ahora me he fijado y, tío, no. Tengo a Mbappé en el Chelsea. Bueno, tengo. Está en esto, está en el Chelsea y tal. Y la verdad es que... Es que no. Sí que hay intercambios entre otros. No sé si es con una actualización que han hecho o algo. Pero no. Uy, se escucha fatal. Vamos a poner... Vamos a poner esto un segundito. A ver, un segundito. Un segundito. Ya estoy de nuevo, chicos. Ya hemos cambiado esto. Jovic la robó y golito de Asenjo. No la podéis... No la habéis visto. Pero quiero que lo sepáis que ha sido robo de Jovic. Y con fallo de Masi. Ahí lo estáis viendo. Y... No. Fallo de Masi, no. Fallo de Gómez. Pero no sé si es... Yo creo que es Sergi Gómez. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Golito de Asenjo. Ya os quito la repetición. Empezamos ganando. Vamos a poner la ultradefensiva. ¿Qué hace Asenjo con esto? No. Vamos a poner Asenjo. Y vamos a poner la mentalidad ultradefensiva. No la queremos liar. Y vamos a por el segundito gol. Por favor. La sacan mal otra vez. Jovic. Le cae a Jovic otra vez. Asensio. Asensio. La pasa atrás. Abre aquí. Abre aquí a la izquierda. Uh. Solito. Solito Asensio. Qué buena asistencia de Ceballos. Qué buena asistencia de Ceballos, chicos. No me lo puedo creer. Nos ha ido bastante, bastante bien en este inicio de partidos. Espero que no nos pase como nos está pasando al final de cada partido que la estamos liando. Nos ponemos con 26 puntos. A Sevilla le dejamos con 29. Nos acercamos un poquito más ahí. Fijaros que ya el Atlético de Madrid nos saca 11 puntitos. No mola nada. Tengo que fijarme a ver si está jugando o ya ha jugado o qué. A ver, Ceballos. Beltrán, 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 Beltrán. Y el 3-0. Vamos ahí. Fran Beltrán. Al final no he visto ni un vídeo para mejorar el estadio para que termine antes. Vale, no. El Atlético de Madrid ya terminó de jugar. Así que sí que nos saca 11 puntos y terminamos ganando este partido. Rodríguez. A ver, no nos metáis gol. Diñe, Torres, Acuña y gol de Jordán. Ay, 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 ay. Fallito, 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 eh. A ver, Ocampos no está jugando muy bien. Esa me beneficia. Firpo para Ceballos. A ver, ahí Beltrán. Beltrán, Beltrán, Beltrán. Se va el solito, se va el solito. La tira y al palo. No me lo puedo creer. Al palo otra vez. ¿Quién tiró eso? Segundo. Yo creo que fue Oscar Rodríguez. Rodríguez, efectivamente, fue. Cago en la mar. Dos palos seguidos. Pudo haber sido clave, eh. Y el Barcelona, quinto. Vamos a ver Asensi otra vez. Saque de banda. Vamos a ver, Beltrán, Beltrán, Beltrán. La centra o se va el solo. ¿Penalty? No, no es penalty. Al larguero otra vez, tío. No me lo puedo creer. Oscar Rodríguez. Voy a tener que potenciar un poquito lo que viene siendo lo ofensivo, eh. Y esto nos vamos a ir al descanso, supongo. Minuto 47. Nos vamos al descanso, efectivamente. Nos vamos al descanso, chicos. Vamos para allá. Vamos a bajar esto un poquito. Que esto en verdad ya lo puedo sacar porque lo utilizaba para trabajar el iPad. Y ya no lo estoy usando, pero... Siempre viene bien. Vale. Vamos ahí. Firpo. Ceballos. Jovic. Jovic, 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 Jovic. Y gol de Jovic. Vamos ahí. 4-1 que nos ponemos. Igual se puede hacer algún cambio, eh. Igual se puede empezar a hacer algún cambio. Minuto 49. 50. Directo. Rodríguez. Vamos, Oscar. Vamos, Oscar Rodríguez. Ex-Sevillista. Una encima. Y golito. Vamos a hacer cambios. Se escucha el audio así un poco desfasado. A ver. Eh... Vamos a... Mierda. Vamos a ver. Dani Ceballos está muy cansado. Vamos a quitar a Dani Ceballos. Está jugando de 10. Nunca mejor dicho. Pero creo que me la voy a jugar... Vamos a meter a... A Omar, eh. Vamos a meter a Omar. Vamos a ir a por más golitos. Si eso después... Lo cambiamos. ¿Por qué se me baja la... El este de Omar, tío? Vale. Eh... Luego si eso... Pues meto a Campillo o a Denis Suárez. Me interesa. También potenciar un poquito a Omar. Darle minutitos a Omar. Y... Y vamos a continuar. Ocampos. ¿Qué fue eso? Borja Barrenetzea. Lucas Zidane. No la líes. Ceballos. Jovic. Borja Barrenetzea. Ceballitos. Abre para Firpo. Firpo para Beltrán. Y a ver qué pasa. Beltrán avanza. La pierde. La pierde. Joder. Machado. Venga. ¿Te vas fuera o qué? Te vas fuera y vamos a ver el cambio, supongo. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle un momento a pausa. ¿Cuál hay más cansado? No hay ningún así más cansado. Podría meter a... A Cuesta o algo así por Firpo. Por descansar un poquito. Igual en el minuto 65. Así hago un cambio de ese estilo. Uy. Oscar Rodríguez va a sacar otra faltita. Minuto 60. Se prepara Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez ya ha metido un gol de falta. La centra. La centra. Y golito de Omar. Golito de Omar que acaba de entrar en el partido. Vaya repaso le estamos dando. Vamos a darle a Táctica. Y... Vamos a... A ver, espera. Vamos a darle a pausa. ¿Quién está más cansado? Vamos a sacar a Firpo, por ejemplo. Y... Vamos a darle... Descansito. ¿A quién creéis? ¿A Asensio? Vamos a descansar un poquito a Asensio, yo creo. Vamos a meter a Mayoral. Para que no se queje. Y vamos a sacar a Firpo. ¿Vale? ¿No puede jugar en la izquierda? No pasa nada, chicos. No pasa nada. Vamos a dejar un poquito de descanso también a nuestra defensa. Fijaros lo mal que han jugado ellos en defensa. Y Ocampos, que normalmente me la lía en ultradefensivo. 17 tiros, 70%. Bueno. Omar ha metido ahí golito. Nos viene muy bien. Ahí está buscando su segundo gol. Se la pasa para Jovic. Jovic, Beltrán... Y penalti. ¿Quién va a tirar el penalti? ¿Era Jovic? ¿Quién lo tira? Jovic. Vamos, Jovic. No me falles. Mete tu doblete. Que estás metiendo pocos goles, ¿eh? Estás metiendo pocos goles. Y golito de Jovic. Golito de Jovic. 7-1. Creo que es la mayor goleada que he metido. 7-1, ¿eh? Qué buena contra un rival mega directo. La mayor goleada que he metido, creo, ¿eh? 7 goles. 7 goles a 1. No. Y lesionado. No puedo hacer cambios. No puedo hacer cambios. Y cuesta se me tiene que lesionar. Te acabo de sacar, chico. Te acabo de sacar. ¿Va a jugar lesionado? ¿O voy a jugar con 1-? Voy a jugar con 1-, parece. Voy a jugar con 1-, efectivamente. Y gol. Gol de De Jong. Minuto 85. ¿Y qué hago? ¿Alguno puede jugar atrás? Pues este. Este juega atrás. Cerramos estos dos y listo. Me da un poquito más igual. Bueno, pues en sí de lateral. No es lo habitual, pero es lo que toca. Minuto 94. Ya termina el partidito. Minuto 95. 7 goles a 2. No ha sido la mayor goleada. Yo creo que ya he metido diferencia de 5 goles. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el jueguito. Vamos a ver. Un segundito, chicos. Voy a actualizar... Bueno, no. Iba a actualizar la tarjeta gráfica, pero la actualizo ya directamente desde aquí. Se va a paralizar un segundito. Yo mientras le doy a continuar. ¿Vale? Y pongo musiquita. Pongo musiquita. Vamos ahí a darle a continuar. A ver. Mayor goleada. ¿Dónde veía yo lo de la mayor goleada? Registros. Mayor goleada. La mayor goleada que hemos tenido. Ojito, ¿eh? Ojito que esto funciona. A ver qué tal está. No cumplo con las expectativas. Dice la ficción. Malos resultados. No me fastidies. No me fastidies, chicos. No me fastidies. Bueno. Cosas que pasan. No se puede contentar a todo el mundo. No podrá jugar por una lesión. Eso ya lo sabemos. Vamos a ver el entrenamiento. Vale. Me quedan 6 días. Todavía vamos a darle a continuar. Es contra el Getafe. Empata el Real Madrid. Empata el Real Madrid. A ver aquí. Karsdob. Quiere jugar. No puedo ofrecerte. Jugador del mes. Vamos a ver quién es. Denis Suárez. Vale. Nuevas posiciones. Me da igual. Joé, Suárez lesionado. Pamplona por este. Vamos a ver. Pues te lo llevas. Me da un poquito más igual. Este chico es uno que acaba de salir. Tiene buenos atributos. Pero no va a llegar tan alto como los otros. Vale. Continuamos. Porque aún no estamos al día 5. Así que vamos a darle a continuar. Estamos en el puente de todos los muertos. Traspaso acordado. Perfecto. Supongo que entrenar todavía no es posible. Efectivamente. Faltan cuatro ditas. Y a ver. A ver si llegamos ya al día 5. Nuevas vacantes de empleo. No me interesa. Amigo. No me interesa. Estoy muy bien con el reto de conseguir un título con el Celtiña. Y a ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Pelayo García. Este era otro de los que... No llegaba. No. No llegaba. A ver. Espera. 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 Este quiere traspaso. Traspaso. Todo es traspaso. Vamos a verla. Valladolid ha hecho una oferta de cesión. Rechazar. Si lo quieren comprar. Vamos a ver las ofertas. Bilbao. 6,6 millones. Pues para tu casa. Aceptada. Aceptada. Y oferta de cesión. Vamos a ver. Pues te voy a ceder. A ver. Me bajo. Me bajo. Me bajo ahí un poquito los costes de la plantilla. Un jugadorcito menos. Estamos a día 5. No. Estamos a día 3. Vamos a llegar al día 5 ya. A ver qué tenemos aquí. Traspaso acordado. Todavía no podré entrenar. Entrenar. Porque supongo que será el mismo día 5. Efectivamente. Me faltan dos días. Uy. Igual no puedo ni entrenar antes del partido. El Barcelona. Gana. Cabo de amar. Se nos desmarca ahí un poquito. Y llegamos al momento del partido. Vamos a ver la táctica. Puedo jugar con todo. Puedo jugar con todo. Incluso Firpo está ahí. Tal. Descansadito. No puedo todavía entrenar. Fijaros que todavía no puedo entrenar. Así que nada. Vamos a seguir dándole. A ver. Es contra el Getafe. Y luego viene. UEFA. La Europa League. Vamos a meter de titular a Campillo un partidito. A ver qué. A ver qué sucede. Y. Y quita Ceballos. Para que descanse ahí un poquito. Yo creo que sí. Vamos a darle un potenciador aquí a Firpo. No me interesa. Tal. Ya que los tengo. Los voy a gastar. Y delante vuestra. Vamos a poner también a Borja Barrenetzea. Y con su química también. Aunque sea uno de química suficiente. Para este chico. Vale. Vamos a jugar así. Campillo de que decepcionado con su rendimiento. Bueno. Vas a. Vas a jugar más hombre. Vas a jugar más. Vamos a darle a continuar. Y. El Atlético de Madrid contra la todopoderosa Real Sociedad. En su momento. Este a temporada creo que no está arriba. Sube ahí la popularidad de estos. Vamos a darle ahí. En principio. Oh. Tienen un portero bastante decente. Y DJN. DJN. Ojito. Que ya me la he liado. Y está Jokuzlu. Está Jokuzlu. Amigos. Que. Que fue. Esteltiña. Y bien. Bien. Getafe. Que está. A tres puntos nuestro. Eh. Nada más. Ni nada menos. No me lo puedo creer. Que van a empezar metiendo ellos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Borja Barrenetzea. Un al. No. Quitarlo de ahí. Vale. Se va fuera. A ver. Necesitamos ganar este partido. Estoy jugando con todo. Solo he metido a Campillo. Por Dios. Igual no debía cambiar la disposición táctica. Y le pongo de medio centro. ¿Qué opináis? No. No me lo puedo creer. Van a meter ellos gol. Van a meter ellos gol. Mata. Espero que no sea Juan Mata. Vamos a poner la táctica normal. Vamos a poner esto así. Me cago en la mar salada. Chicos. Me cago en la mar salada. Con Firpo ya. Amarilla. Es que no me lo puedo creer. ¿Por qué me pasa esto? Contra equipos pequeños que debería ganar sobradamente. Vamos Asensio. Y se la pasa atrás. A Beltrán. Abre para Firpo. Abre para Firpo. Avanza un poquito. La vuelve a pasar al centro para Campillo. Campillo sigue abriendo la banda hacia Odoriozola. Campillo. La pasa al centro. ¡Qué pasa interior! Y Asensio. Vaya golazo desde fuera del área. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Vamos ahí. Empatamos. Empatamos el partido. Empezamos perdiendo. Pero 15 minutos. Y 1-1. Vamos por el minuto 21. Muchas amarillas. Muchas faltas. Vamos Sensi. ¿Qué ha sido eso? Tiro libre. A todo esto. Claro. Vamos a ver un segundo. Sensi no puedes estar lanzando corners. Vamos a Sensio. Y esto es lo mejor que tengo. Así que vamos a darle a continuar. Sensi la pone. No sirve de nada como todos los centros. Y aún encima faltita que hacemos. Vale. Cabo la mar. Nos están ganando en posesión una burrada. Estoy por poner ultra defensivo. Porque es que esto no es normal. Esto no es normal. Come Saña. Vamos a ver. De Tomás. Raúl de Tomás. Y vaya gol. De Jokuzlu. ¿Por qué siempre me tienen que meter los esteltistas, tío? Que si Yago Aspas. Que si Jokuzlu. Que si no sé qué. Joder, macho. Siempre me meten gol. Vamos a poner el... Es que no voy a poner el ultra defensivo ahora mismo. Es que no puedo. El Real Madrid sigue 0-0. Vamos a ver. ¿Y otra opción para ellos, tío? ¿Otra opción para ellos? No me lo puedo creer. Ha sido tan mala idea poner a Campillo, tío. Campillo, siempre que te saco me la lían. Yo no sé qué pasa, ¿eh? No quiero decir nada, pero lo digo todo. Beltrán. Firpo. Beltrán. A ver. Beltrán. Firpo. Sube la centra. La centra no llega nada. El centro, como siempre. La coge Rodríguez. Rodríguez para Asensio. Asensio vuelve a meter gol. Y gol de hito de Asensio. Para poner el 2-2 en el marcador. Vamos a plantar el ultra defensivo. Vamos a plantar el ultra defensivo. Porque es que me estoy poniendo nervioso de que me metan tantos goles. Borja Baranetzea. Te vas a ir a tu casa a descansar. Y mira que le puse los potenciadores, ¿eh? Árbitro señala media parte. Minuto 48. Vamos a ver si nos dejan continuar. Y Borja Baranetzea. Estás jugando horrible. Cuesta. Calienta que sales. Y Sensi también está jugando así a sa, ¿eh? Sensi en el minuto 60. Creo que te voy a cambiar. Creo que está Suárez en el banquillo. Creo que va a ser lo más lógico. Odriozo la avanza. Se la pasa para Asensio. Asensio para Sensi. Sensi para Campillo. Campillo para Jovic. Jovic. Oh, y Asensio, tío. Era tu hat-trick. Era tu hat-trick. Taca. Asensio vuelve a subir. Vamos a ver. Parece que el ultra defensivo nos funciona mejor. Me sale un gallo. Campillo abre para Beltrán. Beltrán para Asensio. Campillo otra vez. Retomamos el movimiento. Firpo la centra para Asensio. Y golito de Asensio. Hat-trick que se lleva este chaval. Hat-trick que nos llevamos para nuestro saco. Vale. Sensi, no estás jugando del todo bien. Y tienes amarilla. Vamos a meter a Denis Suárez. Y tampoco está jugando muy bien Jovic. Le damos minutitos a Omar. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Darle minutitos a Omar. Vamos a ver. El rematador. Necesitaba más movimiento a lo mejor. Pero bueno. Estamos logrando ponernos por encima. Tenemos más disparos. Más disparos por dentro. Firpo. Vamos a ver. Firpo para Asensio. Asensio que no para de tocar el balón. Los delanteros no tocan balón. Jovic no ha tocado ni un balón. ¡Ah! Qué mal. No, contraataque no. Suárez. Un al. No, ¿eh? No. 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 Vamos ahí. Díaz. Díaz. Perdón. Suárez. Suárez para Asensio. Asensio que se va en una baldosa. Sigue avanzando Asensio. ¿Puedes meter cuarto? No. Pa' chiquito la para. Esto no es bueno para nosotros. Pero bueno. Ya he hecho todos los cambios. No puedo hacer más cambios. Omar. Necesito que te muevas ahí un poquito. Y que cojas buena valoración. Méteme un gol. Minuto 82. 83. Estamos. Hemos recortado bastante la posesión. Llegando a ponernos por delante. Con el ultradefensivo. Igual hay que plantar el ultradefensivo siempre. No mola nada. Pero bueno. Fran Beltrán la saca. Y nos llevamos el partido. Primero remontada. Gracias a nuestro querido Asensio. Y vamos a poner ahí. Musique de la buena. Jugadores. Quiero ver un momento mi Asensio. No puedo ver aquí Asensio. Quiero ver cuántos goles lleva Asensio. Porque está siendo brutal lo de este chico. No puedo entrenar todavía. Yo creo. Sí. Ya puedo entrenar. Vamos a cambiar el defendiendo por el ofensivo. Vamos a poner otro defendiendo. Y vamos a darle un ofensivo. Vamos ahí a darle a entrenar. Y venga, venga. Que nos venga. A ver. Subimos ahí eso. ¿Quién sube? Julián Moreno y Óscar García. Óscar García. Gracias. Óscar García es el entrenador del Celta que se han cargado. Y a ver, ¿eh? Y ojito que se escucha Manjukic para la delantera del Celta, ¿eh? Mario Manjukic. Vamos a ver ahí. Vamos a ver. Suben ahí un poquito. Campillo. ¿Cómo sube Campillo, amigos míos? Que va a llegar al 80. Aunque siempre suben de dos en dos, en verdad. No entiendo un poquito. A ver, vamos a ver un momento a nuestro querido Asensio. Aquí en plantilla. ¿Dónde está Asensio? Asensio. Lleva 14 goles. 14 goles en 16 partidos. 17 partidos que ha jugado, ¿eh? Ojito. Ojito. Vamos a ver un momento la tabla de clasificación. Que está de segundo empatado con Karim Benzema de primero. Ojito. Ojito. Ojito que está ahí Asensio de segundo delantero ganándose los dineros porque me cago en la mar, ¿eh? Y nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos viene partido de Europa League en el siguiente. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Adiós. No. No. No.